¡Hola gente de YouTube! Me llamo Melina y hoy estamos acá con Pato ¡Ali! Y hoy vamos a tener corazones personalizados de la nueva película Intensamente 2 ¡Suuu! Pero antes de comenzar el video no olviden dejar mucho like, comentar y suscribirse al canal, chicos También ahora vamos a pasar la ruleta para ver qué es lo que nos toca primero ¿Estás listo Pato? ¡Vamos! Pato, vamos a girar la ruleta y vamos a ver qué toca primero ¡Vamos Meli! ¿Qué tocará ahora? A ver Yo quiero que toque ira ¡Alegría! Yo quiero que toque primero alegría ¡E, eh, eh! ¡Tristeza! ¡No! ¡Ay Pato, nos tocó tristeza! Tenemos que estar tristes Sí, tenemos que estar tristes Pero no solo tristes, sino que tenemos que vestirnos como tristeza ¡Es verdad! Así que llegó el momento Pato, vamos a vestirnos, vamos a poner tristeza, emoción triste ¡Esperá, esperá! ¡Emoción triste! ¡Ahí está! ¡A ver! Lo que lleva tristeza, o sea, el suéter blanco ¡No encuentro! A ver, estoy buscando acá, emoción tristeza No sé ni qué suéter lleva Yo voy a ponerme como uno tipo así Yo voy a poner uno azul, me parece No, bueno, si no realmente tristeza, pero bueno, vale ¿Cómo es tristeza? Es con un suéter blanco y con unos pantalones de color azul Y el cuerpo es completamente azul Ok, bueno, si es blanco, listo Y el cuerpo completamente azul ¡Sul! Entonces vamos a dejarlo... ¡Ay no! Esto es demasiado azul ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Pato! Estoy triste Se te ven los calzones ¿Qué calzones? ¿Qué dices? Ahora sí, ahora estás mejor Eh, para, pero además tristeza es chiquita Es verdad, Pato, estoy triste Vos estabas más grandecito que yo ¿Y por qué estás triste, eh? Porque soy tristeza, por eso estoy triste Meli, tenemos que comprarnos un coche azul Porque tristeza es de color azul Pero yo no quiero un coche de color azul Estoy triste Meli Yo quería un coche de color violeta Todo es tristeza Se está incendiando el coche ¡Ay, qué tristeza! ¡Anda! Y no tengo rueda ¿Pato? ¿Qué le pasó a tus ruedas? Estoy triste por tu coche No lo sé Pato, ¿cuál quieres que toque segundo? Ira, ira, ira ¿Por qué tienes todo el tiempo ira? Porque es que he dicho que quiero que toque Y no toco la primera vez Bueno, yo digo que es una alegría ¡Ah, ansiedad! Pues Pato, llegó el momento Hay que cambiarse y convertirse en ansiedad Yo, Meli, soy un pato Dejo de ser tristeza para convertirme en emoción-ansiedad ¡Ansiedad! Tengo ansiedad, Meli, Pato, Pato, Pato Pero pará, Pato, si todavía no te cambiaste Es verdad, entonces estoy todavía triste Emoción y ansiedad no me aparece nada Me parece que tengo que buscarlo como emoción-ansiosa Es verdad, puede ser A ver, pero en sombrero no tengo que buscar acá Emoción-ansiosa Ahí sí que, si lo pones sí que aparece abajo del todo Ahí está Ay, pero estoy viendo una mezcla entre tristeza y ansiedad Pato, ya no sé qué pensar ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir a ver esto Está triste y ansiosa Y voy a poner acá, emoción-ansiosa Emoción-ansiosa Ahí está ¡Beli! ¿Qué? No sé, estoy ansioso Ay, Pato, no me aparece Lo de ansiedad ¿Dónde lo buscaste? En chica, emoción-ansiedad Emoción-ansiedad Ay, ay, ansiedad Ahí está A ver, ¿me aparece? ¡Sí, me aparece! ¡Ahora sí, Pato! ¡Chocolate! ¡Chocolate! Listo Ahora sí, Pato Me vieron demasiado a buscar, Meli Pará, Pato Que todavía no me cambié Ay, Dios mío No me cambié el color de piel Ahora sí, estoy naranja Pato ¡Qué ansiedad! No me gusta esto ¿Qué te pasa? Pato, Pato ¿Qué te pasa? Meli, me dieron demasiado a tuca ¡Pato! ¿Estás bien, Pato? Ay, no, qué ansiedad Qué ansiedad ¿Y por qué eres tú tan chiquita? Yo soy tan grande ¿Qué pasa, Pato? Pero pará, pará Que te voy a llevar al hospital ¿Dónde está? Una camilla Un hospital Un médico, por favor Listo, acá está Ay, qué ansiedad Yo no puedo controlar esto Pato Vámonos, vámonos al hospital Meli, ayúdame ¿Qué te ayude con qué? ¿Qué te pasa, Pato? No sé, tengo que gritar, ¿no? ¿Estás bien? No, no tienes que gritar ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde está el hospital? ¡Hacia el otro lado! Pues te tiro al agua ¿Qué? Está problema resuelto Ay, Pato Qué ansiedad No me gusta esto Quiero hacer otra cosa Dale Ahora sí tiene que tocar alegría Por favor, te lo pido No, no creo que toque Va a tocar asco No, pero es todo malo Toca Ay, miedo Pato, tengo miedo Pato, lleva el momento De convertirnos en miedo Vamos a poner emoción, miedo A ver si aparece algo Ay, Meli, tengo miedo Me parece que no Qué miedo no va a estar, Pato ¿Está? No No ¿Y cómo hacemos a miedo? No lo sé, Meli Es violeta y está gritando Es violeta y está gritando Ok, puedo hacer así Pero con Que sea todo violeta Porque no sé cómo disimularlo Tiene que tener el pelo muy violeta Muy violeta el pelo Ok, ¿y qué pelo tiene? Pato, no sé vos Pero a mí me da miedo Esto me sale horrible No tiene mucha pinta de ser miedo, Meli Tengo miedo El tuyo tampoco, Pato Ay, esa cara me da miedo ¿Pero por qué, Meli? Pero no me puedo quitar mi cara original Pato, ¿sabes qué es lo que me da más miedo? ¿Verme enojado? No Ay, qué miedo No quiero verte enojado No, ¿sabes lo que me da más miedo? ¿El qué? La lluvia No quiero que llueva Tengo miedo No, no, ven, Meli Tranquila Hay muchas nubes en el cielo Se puede largar a llover en cualquier momento No, Meli No hay miedo Ay, no Ay, no Pato, qué miedo Está lloviendo Meli, no tengo miedo No me gusta hacer miedo No me gusta Soy muy miedosa Quiero convertirme en otra cosa, Pato ¿En qué? No sé, la alegría ¿Por qué no puede ser alegría? Tengo miedo de que jamás me toque ser alegría Pero, Meli, yo todavía no terminé de vestirme Pero, Pato, ¿cómo que no? Ahora sí, porque estás así de rara Tengo miedo, Pato Me voy a esconder en el tren Meli ¿Qué? Esta emoción dio mucho miedo Creo que fue la peor de esta odá No me gusta ¿Y si nos vamos a otra? ¿A dónde vamos a ir? A la... no sé Vamos a elegir otra Ya van quedando pocas Ya va quedando, Meli Ahora sí que sí va a tocar ira Ya verá A ver, no lo creo, ¿eh? Míralo, míralo, míralo No ¡No! ¡Toco ira! Estoy furioso Meli ¡Pato! ¡Toco ira! Yo he dicho Meli antes No, yo dije Pato antes Voy a poner emoción, ira Estoy muy furiosa con vos, Pato ¿Y conmigo por qué? ¿Yo qué hice? Porque sí, porque vos sos un pato que huele mal ¿Por qué no te bañas? Tú sí que hueles mal ¡Pato! ¿Me podés explicar por qué mi corbata tiene corazones? ¡Soy pura ira! ¡No lo sé! No me gusta nada esto ¿Y por qué vos tenés un fuego en la cabeza? ¡Y yo no! ¡Yo también quiero tenerlo! ¡Que era ira! ¡Que no era envidia! ¡Que... que... es verdad! Soy ira, pero estoy muy furiosa Estoy enojada No se te nota ¿Te digo una cosa? A vos no se te nota que sos ira ¿Qué te pusiste? Yo estoy mucho más enojado que tú No, yo estoy más enojada que vos ¿Querés ver una competencia de quién está más enojado que quién? Venga, hagámoslo Bueno... ¡Ay! ¡Yo estoy más furiosa! ¡Mira! ¡Yo estoy más furiosa! ¡No! ¡Prendo fuego! ¿Cómo hiciste eso? ¡Ay! Pasé de la ira al miedo en un segundo ¡Pero estoy furiosa! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Por qué estás prendiendo fuego todo? ¡Vas a quemar todo, Brukeren! ¡Que no te das cuenta! Bueno, pero tú me provocaste esto ¡Ay! ¡Apaga esas llamas, por favor! ¡No pienso apagarlas! ¿Cómo que no? ¡Apagálas, pato! ¡O las apago yo! ¡Meli! ¿Qué? ¡Meli! ¿Qué? ¿Dónde hay un fuego de agua? ¡Se está entiendo todo! ¡Eso es tu culpa! ¡Mira lo que has provocado! ¡Lo que vos provocaste! ¡Y no hay ni siquiera agua en este lugar! ¡No puede ser posible! ¿Sabes qué? ¡Ay! ¡Hasta el cielo se prendió fuego! ¡Porque estoy furioso! ¡Pero no te enfurezcas tanto! ¡Que vas a deshacerte de toda la humanidad! ¡Mejor vamos con el próximo! ¡Pues ya quedan cuatro! ¡Ahora va a tocar asco! ¡Ah, ok! ¿Querés que toque asco? Yo sigo queriendo que toque alegría ¡Va a ser el último que toque asco! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Asco, asco, asco! ¿Por qué toca todo lo que decís? ¡Qué asco! ¡Melo mal que ya me calme! Acaba de tocar la emoción de asco ¡No puede ser! ¡Qué asco! ¿Cómo va a tocar esto? ¡Es verdad! ¡Vaya asco, loco! Encima no paran de aparecer caras nuevas ¡Qué asco! ¿Qué caras nuevas de qué? Un montón de caras No me aparece solo la de asco ¡Esto es un asco! ¡Qué asco! ¿Y por qué no solamente aparece la de asco? Yo qué sé Vamos a poner vestido verde Como tiene asco A ver, vamos a poner ¿Qué vestido ponemos? No sé Yo me voy a poner, por ejemplo, este Yo me voy a poner ese Y vamos a poner falda verde Aunque da un poquito de asco Pero bueno Y sí, todo es un asco, sinceramente Tú también A ver ¿Qué? ¿Perdón que me dijiste? Tú también Que yo doy asco El que da asco acá son vos Sí, obviamente Y me voy a poner toda de color verde Porque así está asco ¿Ah, sí? Mirá ¡Qué asco! ¡Cómo estoy vestida! ¡Ay, no puede ser! Te vestiste como... Te vestiste de verdad Como la emoción de asco Y miráme cómo estoy yo Ya, veas que tú Tú auses de asco Perdón Disculpame Tú cara Da asco No sabes vestirte ¡Qué asco! Yo mejor me alejo de vos Mira ¿Sabes lo que es de verdad un asco? ¿Qué? No sé Te lo voy a buscar Y te lo voy a enseñar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me vas a enseñar? A ver Mira, todo esto da asco ¿Qué? ¡Ugh! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Es caca ¡Ay, qué asco! No hace falta que te hagas encima Para que me des asco Ya de por sí Me das asco ¡Qué asco! ¿Ah, sí? Sí Bueno, pues esto se va a quedar ahí Que lo sepas Mejor vamos con otra emoción Que esto se está poniendo feo No, no, no No quiero ir a otra emoción ¿Cómo que no? No, quiero ir a ponerme una casa Que de asco No, pero de verdad Te vas a poner una casa Que de asco Obviamente Quiero una casa Que de asco Te aviso que podías teletransportarte ¿Eh? Ah, sí Tanto asco Asco Pero ni siquiera sabes Cómo funciona el juego Qué asco A mí no me sirve nada Teletransportarme A ver Me voy a poner una casa Que de asco ¿Qué casa me pongo Que de asco? La misma que te pones vos siempre ¿Cuál es? La de las luces Siempre Ahí está Porque me recuerda a vos Por eso me da asco Ah, sí Sí Pues yo voy a poner Esta de aquí ¿Cuál? Esta ¿Qué casa es esta? La casa más fea de Bruce Hayden Es verdad Es la más fea Qué asco Ahora llega el turno De aburrimiento No, para mí envidia Ya me cansé de decir alegría Ahora veo que sale alegría Mira, mira, mira Aburrimiento Mira Qué aburrido Ay, Meli Pato Nos tocó aburrimiento Ay, pero yo ya estoy aburrido A ver, voy a buscar Emoción Aburrimiento A ver si nos aparece algo Que no esté tan aburrido Como esto que nos tocó Ver Qué aburrido Y si buscamos acá Emoción aburrimiento Aparecerá algo Supongo que la ropa A ver Tenemos que buscar Emoción Aburrimiento Yo creo que algo así Va a estar bien, ¿no? Yo creo que sí Algo así estaría bien Listo Ay, Pato Estoy tan aburrida Yo también ¿Qué puedo hacer para no aburrirme? Aunque me gusta aburrirme Porque por eso soy aburrimiento Qué aburrido ser aburrimiento Qué aburrida eres Sí, vos también sos muy aburrido Tu casa es aburrida Tu pelo es aburrido Vos sos aburrido Tú sí caras aburrida Me voy a poner el coche más aburrido que haya ¿Y cuál es ese? Este, porque tiene mi color Ya es aburrido de por sí como yo Me voy a mi casa Pero me voy bien lento Así me aburro en el camino Qué aburrimiento, Pato Ve más lento Me aburro todavía demasiado poco Es verdad Ahí está Ahí te aburrís un poco más Sí Ay, qué aburrido A ver, Pato Ahora está ¿Envidia o alegría? ¿Qué tocará ahora? Obviamente Envidia Bueno, para mí A ver, alegría Vamos de nuevo con la alegría Decime, por favor Dale, loco Por favor ¡Qué bueno! ¡Tocó alegría! ¡Meli, Meli, Meli! ¡Me tocó alegría! ¡Qué bueno ya era hora! ¡Ya quería, ya quería, Pato! ¡Qué bueno! ¡Soy alegría! Bueno, para Todavía no sos alegría, Pato Te tenés que cambiar ¿Ah, sí? ¿Te voy a cambiarme? Sí Ahí, ahí, ahí Alegría Emoción, alegría A ver, nos aparecerá Decime, por favor Qué alegría está, eh Claro que tiene que estar Porque hay alegría Y alegría está siempre Pará, no me está pareciendo, Pato Esto se está poniendo Pero no me parece Yo ya la tengo Ya la tengo Hay emoción, alegría Acá, acá está, Pato Acá está Ay, pará Creo que me equivoqué El color de piel Creo que iba a un color de piel Normal Natural Sí, normal A ver, vamos a poner Vestido verde Vestido verde ¡Qué alegría! Tienes que poner Emoción, alegría también Para que te aparezca La cosa de alegría ¿En serio? A ver, emoción, alegría Qué bueno, yo ya quería Que me toque alegría A ver, pero sí No me parece nada De alegría, Pato ¿Ah, no? No Vamos a poner de nuevo Vestido verde ¡Qué alegría, Pato! Yo quería que me toque A ver, vestido verde Ah, verde Listo A ver, ¿qué me tocara? Ese vestido Para mí que esto está bien Y ahora me tengo que poner No sé Algo por acá ¡Pato! ¡Pato! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Soy alegría! Meli Soy alegría, pero mamadísimo Ay, y yo estoy lo más grande que puedo ¿Pero por qué vas a estar más grande que yo? Bueno, no me importa Estoy muy feliz Meli Toda alegría Toda es alegría Felicidad Me encanta Tenemos, Meli, que poner una casa alegre Es verdad Una casa con muchos colores Es verdad La casa más alegre de todo Roblox Esta, 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 esta A ver, ¿cuál, cuál, cuál? ¡Esta está buenísima! ¡Qué bueno, Pato! Toda es alegría en nuestra vida Todo es felicidad Ay, sí Estoy tan feliz Mira, Meli ¿Qué? ¡Auí! ¡Auí! Yo también me estaba tirando por acá Ay, qué alegría, Pato Siempre deseé ser pura alegría Y ahora se lo logré ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué alegría! Pero, Meli ¿Qué? Nos queda poco Tenemos que quitar la ruleta de nuevo Pato, pero no te pongas triste ¡Sí, somos alegría! Es verdad Alegría ¿Por qué? Porque la estamos pasando bien ¡Sí! Lo importante es participar siempre Pato, qué feliz estoy Bueno, solamente queda uno Pero igualmente tenemos que girar la ruleta Vamos, Pato, que nos toca ¡Qué envidia! La anterior te tocó lo que tú querías ¡Envidia! ¡Ah! No puedo creer que nos haya tocado ahora Emoción, envidia ¿Ah, sí? Yo tampoco lo puedo creer No me gusta Íntima que te haga hacerlo contigo Pero, ¿qué problema tenés conmigo? A ver Ahí está, me estoy convirtiendo en una envidiosa Esto no me está gustando No quiero tener envidia Te tengo envidia Porque vos no tenés tanta envidia como yo Yo sí tengo envidia ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú tienes mi casa Y yo no la tengo ¿Cómo que tenés? Es verdad No, porque ya la saqué Así que andé a envidiar otra parte ¿Ah, sí? ¿No tienes envidia de mi casa? No Sí, realmente sí Tengo mucha envidia Ey, ¿tú por qué tenés un coche y yo no tengo coche? Mira, yo tengo un coche mucho más grande que el tuyo Bueno, pues te digo algo Yo tengo un super coche monstruo Mira lo que es este coche Envidia tener Ah, sí Y lo que no tiene es premium ¿Qué? Yo sí tengo premium Y mira, tengo ahora un coche super deportivo Bueno, ¿qué me importa? Si yo tengo un super No sé Tengo ¿Qué sé yo? Un super tanque Ah, sí Y pues eso no va a poder superar Porque yo te voy a tener una super casa Bueno, yo también puedo tener una super casa Te cuento Es más, si llego antes que vos Vas a ver que me quedo yo con el state Y el envidioso vas a ser vos Tarde, ya llegué yo Ya llegué yo Ya llegué yo Esta es mía ¡Eh! Esta es mía Toma, toma ¿Quién es el envidioso ahora? Envidioso ¿Envidia tenés? Bueno, ya va a ver cuando voy a tener envidia Cuando te voy a volar la caja fuerte ¡Ay, qué envidia! Yo también quiero ese coche Pero no lo tienes Y vos no tenés mi super casa en la colina Bueno, pero yo lo que tengo una bomba Va a poder explotarte la casa No, salí de acá ¡Qué envidia! Yo también quiero tener una bomba Para explotar casas Listo, ya estoy llena por la caja fuerte Pero, pero No sé ni dónde está la caja fuerte ¡Qué envidia! Él sí sabe dónde está la caja fuerte ¡Upsi! ¡No! ¡Qué envidia! Se quedó con mi dinero ¡Ay, no, Pato! ¡Mira dónde estamos! ¿Dónde? ¿Estamos? ¡No! ¡Ay, no! ¡En la prisión de ansiedad! ¿O de la emoción o de la mente? ¡Eso! ¡Es verdad! Pero, Pato ¿No sentís la ansiedad en el ambiente? No, yo siento tu mal olor ¡Ay, pero, Pato! De verdad te lo estoy diciendo Es que estoy sudando Es que me estoy poniendo ansiosa Pato, no quiero estar acá Me estás agarrando ansiedad ¡Pero, Pato, vámonos! ¡No te creas ansiedad! ¡Porque me estás creando ansiedad a mí! Bueno, perdón Pero es que eso es lo que quiere generar ansiedad ¡Ansiedad darnos! Claro, me cuadra Ansiedad crea ansiedad Y si ahora podemos ponernos en otro lugar de emociones Tal vez nos podemos por contentos ¡Mira, Meli! Estoy trepando a través de los recuerdos ¡No, Pato! ¡Bájate de ahí! ¡Que vas a romper un recuerdo! ¡Mira, ya me va! ¡Ah! ¡Ay! No rompió un recuerdo Pero se rompió la cabeza Bueno, ¿y esto? ¿Qué es esto? Son botones bombas Cuidado ¡Ay! ¿Pero cómo botones bombas? Mira Si haces así es de ¡pum! Pero no, no pasa nada ¿Qué hiciste boom, Pato? ¿Qué pasó? ¡Va! Entonces eran botones trampa Para generarnos más ansiedad ¿Ves? Esto es lo que busca esta prisión Generarnos... ¡Ah! ¡Ay, Pato! Me pinché el culito ¡Qué ansiedad! ¡Qué feo! ¡Te caíste, Meli! Pato, eso es lo que busca esta prisión Generarnos ansiedad Y volvernos locos Bueno, Meli Tranquila No pasa nada No me pidas que esté tranquila ¡Tengo ansiedad! Mira, aquí hay una chiva Que se está pasando Tantas que tú Eres malísima Es que, Pato Esto está difícil Se ve muy oscuro, loco ¿Cómo se va a ver oscuro? Ni oscuro Se ve perfectamente Ay, ay, ay Bueno, ok Paso, 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 paso Listo, me lo paso Pasa, pasa, pasa Vale Vale, pégate mucho ¡Bien! Acá estoy ¡Hola, Pato! ¡Hola! Menos mal, loco ¡Qué ansiedad, loco! No se puede No se puede ¡Mira cuántos recuerdos! Pato, cuidado Que son muy frágiles Los recuerdos Y los podés romper ¿Y si explotó uno? ¡No, no, 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 no! ¡Que se va a borrar Ese recuerdo de tu vida! ¿De la mía? ¿Por qué? Pato Eh, está ahí ansiedad ¡Está viniendo por mí! ¡Ah! No, ansiedad Ya bastante ansiedad Tengo como para que Vengas a molestarme ¡Por favor, no! Mira, aquí está El cuadro de mando Abajo también, Meli ¿El qué? El cuadro de mando ¡Es verdad! Acá está donde se manejan Todas las emociones Que uno siente ¡Ay, Pato! Ansiedad, te he ganado Ven a por mí Ahora sí puedes, crack Pato, no Por favor, no le digas eso Porque ansiedad Se va a poner ansioso Y nos va a generar Ansiedad a nosotros ¿Y si la generamos Capaz, ansiedad, ansiedad Capaz, nosotros Jamás tenemos ansiedad Porque ansiedad Si se crea ansiedad ¡Te trae mucha ansiedad! ¿Qué? No lo sé ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, cuántos recuerdos hay Por todos lados! Literal, mira Estos son los recuerdos Mira, acabo de abrir la puerta Este recuerdo De cuando me hice caca A la guardería ¡Iu, Pato! ¡Qué asco! No hacía falta Que me recuerdes eso Pero tenía muy pocos meses Estaba recién nacido Ah, en una guardería Muy pocos meses ¿Pero con cuántos meses Fuiste a una guardería? ¿Con un año? Ay, por favor Qué poquito Bueno, mejor Vamos Escapémonos de acá, Pato Estoy en la furia Ten cuidado que No, está en la lava Ay, es que la chica Me empujó ¿Cuánto? Furia Eso es aburrimiento Este no sé cuál es No tengo idea Neutro Este de aquí ¿El amarillo cuál era? El amarillo Ninguno Este es asco No, esta es alegría Esta es tristeza Bueno, alegría y asco también Comparten porque las dos Tienen el mismo color Bueno, pongamos que el amarillo es asco Ahí está Cuidado Ah, no se rompen las tablas Qué bueno, qué bueno ¿Viste? Lo que extraña que en esta cueva No hay recuerdos Creo que no tenemos recuerdos De esta cueva Es verdad No me acuerdo ¿Qué seguía después de esto? Porque no tengo ningún recuerdo ¡Auch! Me morí Pato, de verdad Esta prisión Me genera ansiedad Porque es muy oscura Bueno, Mary Tú estate tranquila No pasa nada Es como manga de ratas No pagan la luz En este lugar Es verdad Pato, te moriste Sí, porque no me acuerdo Que venía ¡Esto gigante! Dale, Pato Casi te morí, Pato Vámonos de aquí Vámonos de aquí, loco Vámonos Vámonos, Pato Dale que falta poquito ya Ok No, Pato No, Pato No te mueras Que no me morí ¡Estoy desviado! Por favor No podés morirte No me podés dejar sola Pato Paso de la ansiedad a la tristeza No me dejes sola Ay, no Pato Esa ansiedad Mira, vamos a hacer una cosa Qué la cara de macabro que tiene Mira, tengo un plan, Meli Vamos a ver como si aquí no pasase nada ¿Qué plan? Vamos a pasar como si no estuviese ansiedad Ignorémosla Y ya verás como ansiedad no viene por nosotros Bueno Si le transmitimos paz y tranquilidad Ansiedad No va a venir Me está persiguiendo ¡Me atrapó! ¡Pato! ¡Qué ansiedad! Me está persiguiendo ansiedad Pero, ¿qué dijiste? Nada que viene al final La ansiedad no persigue igual ¿Y qué sé yo, tía? Ay, 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 ay Me está persiguiendo de nuevo Me está persiguiendo de nuevo el bicho este ¡Venga! Me está mirando, Pato Me está mirando Ay, Dios mío Si me caigo, me mata De verdad, te lo digo Esto me está No me está gustando para nada Pues imagínate a mí Si me está gustando o no No, 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 no Esto es horrible ¡Wow! ¡Cuántos recuerdos! ¡Es verdad! ¡Mira cuántos recuerdos! Ay, son demasiados Pero mira Hay demasiados recuerdos de aburrimiento, Pato Sí, aquí estoy viendo uno De cuando te tiraste un pedito De cuando recordé que huele mal ¡Pato! ¿Dónde estás? Estoy subiendo ¿Dónde estás vos? Yo estaba revisando mi recuerdo ¿Ves? Eso te pasa por distraerte Yo me voy Y bueno, eso te pasa A ti va a verte, tía, tantos peditas en tu vida Bueno, perdón Pero es algo natural Te perdono Ay, no Esta es la sección del aburrimiento, se ve Es verdad Es verdad, es todo violeta Aunque se ve bastante divertido Ojo, eh O del miedo Ay, mira El aburrimiento del miedo puede ser Tenemos una bebida de asco ¿Una qué? Una bebida de asco Sí, es verdad Vámonos, Pato Pero tengo mucho miedo Es como un sabor a limón Pero raro Pato ¿Qué? ¿Estás alérgico a limón? Es verdad Me está dando ansiedad de nuevo ¿Para qué me lo recuerdas, loco? Qué miedo Qué miedo A Pato le va a agarrar ¡Ah! Me morí Tengo una nueva emoción, Meli ¿Qué? Se llama reacción alérgica Ay, no Por favor Otra más No Ojo, bastante con todas las que tenemos Ay Venga, Meli Te estoy esperando Tú puedes Pato Me volví a morir No te caigas en ese estumo de uva No, no, no No me quiero Porque si me caigo Me voy a aburrir Es verdad Claro Te va a aburrir Y te va a salir de esta prisión Porque estará aburrida Ay, no, no, no O me va a dar miedo Peor No sé qué es peor de todo esto Vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Ahora sí, Pato Bien, Malarda Bien Vámonos de esta sección de aburrimiento Que a Meli no le gusta Uy, esto no tiene colorcito Vaya caca ¿Otra vez la escalera, loco? Yo estoy rezando Para que algún día saquen la escalera ¡La escalera! ¡Sáquenme esta escalera! Vale, listo La pongo por acá ¿Puiste? 3, 2, 1, me fui No, Pato Ya te fuiste No me lo creo Pero todos no pueden ser tan buenos como yo Ay, no Encima Puse más la escalera Tú súbete, Meli Tranquila Respira Abre Y salta únicamente Salta Salto, 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 salto Salto Pero, loco, siempre salto y me pasa lo mismo Pero es que no sabe saltar No Se ve que no No quiero jugar a esta cárcel Es una porquería Pero si todas tienen la escalera Sí, es verdad ¡Ay! ¡Bien, bien, bien! Estoy yendo, Pato Estoy yendo ¿Dónde estás? Pato ¡Pato! Eh ¡Espérate! Buenos días, Meli ¡Qué buenos días! Solamente fueron 20 minutos Bueno, pero tenía sueñito Estaba aburrido Bueno, perdón Es que siempre me cuesta eso de la escalera Vos sabés Y en vez de ayudarme Te dormís una siesta Gracias, eh ¿Y cómo quieres que te ayude? No sé ¿Qué es eso? ¿Qué te haga upa? ¿Qué te haga piecito? Y sí, hubiera estado bueno, ¿no? Sí, hombre Para que me manches con tus sucias patas Ah, bueno Perdóname Pero las patas me las lavé la semana pasada Pero no se nota Porque huele a patas todos los días Gracias, eh Qué divino que sos De nada La sinceridad es mi mejor emoción No es una emoción la sinceridad, Pato Bueno, yo la tengo igual Ay, Dios mío Ay, Pato Ay, 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 ay Me está dando miedo esto Acabo de dar un salto súper extremo Entonces, ¿te está dando miedo o te está dando ansiedad? No sé Es una mezcla entre ansiedad y miedo No es nada bueno ¿Y qué color saldría entre ansiedad y miedo? Eh, una combinación entre violeta y naranja Yo qué sé Bueno, avancemos, mire Y no estamos para preguntas existenciales Es verdad, Pato Ya me estás dando ansiedad Por favor, cállate Bueno, ¿quieres que pase esto de la prisión callado? No, no, no Porque si no me aburro Y bueno Es que tú misma lo has querido Es que si no Además me pongo triste, Pato Porque me acuerdo que estoy encerrada acá En cambio, si hablamos Me pongo feliz Porque, bueno Sé que podemos escapar No, yo sí puedo escapar Tú lo dudo mucho Ay, sí, la verdad que sí Porque esto Te está costando, ¿eh? Esta parte Pero, loco, me trago por todos lados Esta presión es una porquería Y viene tu parte favorita ¡Qué bonito! ¡Ansiedad y te voy! ¡Woohoo! Vamos, ansiedad Cuidado porque tienes que saltar muy al límite Ay, no No me digas eso, Pato Que me das ansiedad Y bueno Yo te cuento la realidad Por más que no te lo cuente La realidad es la realidad Ay, ay, ay Me lo estoy pasando Se cae Primera vez que me lo pasé de una Tomá, tomá Siempre la primera vez para todo ¿Viste? Dale, 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 dale En canasté Yo también Mira Otra vez estamos con nuestra En canasté Era en cesté Yo desde aquí Sí, en canasté Ay, no Ay, no, Pato Ya viene el chat de la ansiedad ¡Es el chef de ansiedad! Si tienes ansiedad Te doy un sartenazo Ay, no, Pato Entonces nos vamos a comer 80 sartenazos Porque yo tengo una ansiedad que ni te cuento Que vienen Que vienen a por mí Que vienen a por mí Toma ansiedad Maldito bicho Eso te pasa por generarme ansiedad tantas veces en mi vida Dale, toma Toma Ay, ay, ay Eso te pasa por generarme malas emociones Toma ansiedad Ahí tienes Explota Volven 80 pedazos Vamos Vamos, Pato Vamos Vamos por aquí Vamos, Pato Tenemos que escapar Ya veo la salida Estamos cerca Meli, ya cada vez queda menos Sí, cada vez nos quedan menos Cada vez queda menos de ansiedad ¿Es verdad? Ay, ya estoy empezando a sentirme un poco más liberada, Pato Qué bueno, Meli Qué bueno Afuera de ansiedad Fuera malas vibras Y volar Y volar Y volar ¿Te sentí bien, Pato? Sí, estoy volando Me estoy sintiendo cada vez mejor Cada vez más fuera de ansiedad Y más feliz Cada vez con menos ansiedad Porque la vamos a derrotar Le vamos a pegar un vasocazo Me encanta esto Vamos, que ya llegamos al final Estamos La tabla En la recta final Tenemos que abusarla Pero no importa, Pato Es más, ya te digo Estoy súper bien Ya casi que ni tengo ansiedad, eh Bueno Hasta que ahora nos enfrentamos al monstruo final Y devuelva ¿Qué? ¿Qué dijiste? El monstruo final de la ansiedad Pero, pero, pero ¿No está? ¿Ya no está? ¿Quién? ¿No es que cruzo esto y ya está? No, obviamente que no Tiene que volver la ansiedad Pero, pero yo no quiero tener ansiedad, Pato Y bueno, Meli Son cosas que pasan Ya sabía dónde te metí en esta prisión Ya me gusta tener ansiedad Bastante ansiedad me genera saber que tengo ansiedad Ay, no, ay, no Me está agarrando ansiedad de nuevo, Pato Tranquilita Esto no me está gustando para nada Me quiero ir de esta prisión ya mismo Y espero no caerme porque si no estoy al horno Cuidado, Pato Yo también, es al horno Tres, dos, uno, paso Paso, yo paso, paso, paso Paso ¡Uh! ¡Listo! ¡Pasé! Pato, llegamos a la recta final ¡Y luchamos contra la ansiedad suprema! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Toma ansiedad! Por generarme cosas feas Está buggeadísima ansiedad, eh Sí, 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 está buggeadísimo Mejor, Pato Así no podemos escapar de él ¡Oh, oh, oh! Se volvió loco Se volvió loco, Pato Tomá, le saqué un brazo, Pato ¿Ya? Sí, ya le saqué un brazo ¡Oh, oh, oh! Pero el otro me sigue dando Y está haciendo como un no No me vas a derrotar Pero ¿sabes qué? ¡Lo derrotó! ¡Toma! ¡Lo derrotamos, Meli! Pato, poco a poco voy sintiendo menos la ansiedad de mi cuerpo Se llama alivio, Meli ¡Ay, qué alivio, Pato! ¿Nos vamos? ¿Y esta hasta dónde llega ahora? No sé, no tengo idea A ver, ¿qué hay por aquí? Ya me voy Pero, Pato, ¿te quedaste allá? ¿Te fuiste? No, yo estoy aquí contigo ¿Estás acá conmigo? No te veo, Pato Y sí, obvio, y sí, justamente atrás ¡Qué lindo! Más lejos de la ansiedad ¡Adiós, ansiedad! ¿Y esto? ¡Bajamos, Meli! ¡Vamos! ¡Tenemos que pasar el ovi final! ¿Ovi final? ¿Hay un ovi final? Obvio ¿Qué? En todas las fronteras hay un ovi final ¿Qué? ¿Cómo es un ovi final? Pero si me acabo de enterar de esto Sí Pero, ¿cuándo? ¿Desde cuándo? Desde siempre, Meli, sígueme Tenemos que derrotar la ansiedad final de todas ¿Qué? ¿Más? ¿Más ansiedad? Pero, loco, ya me estaba sintiendo bastante bien Como para que ahora tenga más ansiedad todavía No, era mentira Tranquila No pasa nada Qué alivio, qué alivio ¿De verdad no? No, solamente que sobreviví a esto Y si muere, pues muere del todo ¿Qué? Pero, no me quiero morir ¡Pato, me estás generando ansiedad de nuevo! ¿Sube? ¿Sube? ¿Nunca en mi vida vi esto? Pero esta malarda, Karen, es que tampoco te va a pasar nunca No, es que no sabe de lo que hiciste esto Ah, mira, y después me dice a mi malarda No te la puedo creer Y bueno Ok, estoy llegando a la parte final ¿Y este helicóptero? Meli ¿Qué? Hay que volar en el helicóptero Ok, y ya está Y me voy a mi casita Y listo Y te va a tu casita Y dejo de sentir ansiedad Ay, Pato Hasta luego, Pato Meli Espérame, loco Espérame Quédate con tu ansiedad Yo me voy En el video de hoy estamos acá con Pato ¡Oli! ¡Oli! Y hoy vamos a vestirnos como los personajes de Inside Out 2 ¿Qué te parece? Espérame, Intensamente 2 Eso, Intensamente 2 Y te acabo de decir una cosa Porque te voy a ganar El tema Y yo voy a ser la ganadora ¿Ah, sí? Sí Voy a estar acá En el puesto número 1 Así que tenemos Pero para ¿Qué? Nos tenemos que vestir cada uno de manera diferente, ¿no? Obvio Y te digo ¿Qué voy a ser yo? Yo le pido ansiedad ¿Vos pedís ansiedad? Sí Ok, yo quiero ser ira Ah, bueno, me parece bien Porque estoy furiosa No, mentira No estoy furiosa Pero igualmente Quiero ser Ay, ¿por qué me iba a cambiar el cuerpo? Pues no lo sé Yo quiero ser ¡Furia! Para A ver cómo podemos hacer esto Porque está difícil realmente Yo tengo que ver ¿Qué pantalón me pongo? Yo creo que voy a ponerme Este pantalón Y tiene que ser De color marrón Porque Yo tengo que ir buscando un poco Sí Algo así está bien Creo Yo tengo que ver bien los colores Este, listo Este pantalón está perfecto Ahora tengo que elegir bien la camiseta Pero el tema es ¿Cuál había elegido tú? Yo furia Bueno, ira realmente Así que A ver Me pongo toda de color rojo Parezco que vengo tostadita de la playa Te voy a ganar Te voy a ganar ¿Vos decís que me vas a ganar? Yo lo dudo mucho, querido Pato Bueno Es más Ya lo veremos, ¿no? Pero, loco ¿No hay camisas acá? De verdad, pregunto ¿No hay camisas? No Necesito ponerme una camisa con corbata o algo No lo sé Ay, Pato Creo que elegí mal el outfit Esto se está complicando Sí, que se está complicando Decímelo a mí, Dios mío A ver ¿Hay algo más por acá que me pueda poner? ¡No! De acá no hay absolutamente nada ¿En serio? Pato ¿Me puedes creer que no hay camisa con corbata? O sea ¿Dónde? Viste que no haya Bueno Me parece que me voy a tener que poner algo de por acá ¿O me puedo robar una corbata de la sección de hombres? No, no Sí, también No Ah, sí Puedo, puedo, creo Pero no tienen corbata Tía, ¿sabes una cosa? Ahora los patrones no se pueden personalizar ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿En serio? No se puede personalizar nada Entonces no me puedo poner, básicamente El de, el de cosas O de la ansiedad No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pato, estoy viendo a alguien que se está vistiendo de envidia Y por favor, que bien se está vistiendo ¿En serio? Ok, sí Yo creo que me lo voy a poner Este me gusta Esta cara me gusta Y a ver, ¿qué pelo me pongo para hacer la ira? No lo sé A ver, ¿no hay algún pelo que esté súper parado? Mira, hay alguien que también se está vistiendo de ira ¿En serio? Se está copiando Necesito ver eso Necesito ver cómo se visten Para, para, para Porque tal vez Se está copiando Pará, porque tal vez puedo conseguir algún pelo que esté como más revuelto Pero no A ver, quiero ver ¿Quién está vestido de ira? No sé Pero hay un chico en mitad Ah, acá hay un chico que está vestido de ira Dice ¿Algo de empate? ¿Qué? A ver ¿Qué? No sé No tengo ni idea Tengo que ver qué ponerme también Ojo Porque Empate jamás No, empate Nada de empate Qué mal me estoy vistiendo hoy Pato, por favor ¿Qué me está pasando? Me estoy vistiendo horrible Es que ¿sabes lo que pasa? No encuentro ninguna corbata Y en la sección de hombres no hay nada de nada No hay nada Así que me parece que hoy me va a tocar perder pelo de lo lindo Pues seguramente A ver, a ver, a ver Vamos a ver A ver ¿De quién me puedo copiar? ¿Puedo copiarme? Ve, esa que te había dicho yo antes ¿De qué? Este chico me está diciendo que es celoso Me acaba de decir ¿Celoso de qué? ¿Celoso de tu abuela, nene? A ver Díselo Que pagaste tú el tema Díselo Esto, que pagué yo el tema ¿Qué me decís celoso? Que vos te estás copiando Me faltan unos pantaloncitos Ah, ah, ah Hay aquí gente que se está vistiendo muy, pero que muy bien Pará, sí, había corbata Lo que pasa es que yo no la encontraba Ok, ok, ok Tengo que cambiarme Tengo que cambiarme, Pato Porque esto se está dando vuelta ¿Qué clase de excusa esa? ¿Qué? ¿Qué excusa de qué? Pues la excusa de No, no encontré corbata No la encontraba Te juro que no la encontraba por ningún lado Ok Ok, vamos a ver Me tengo que cambiar el pelo, Pato Tengo que hacer algo para Ah, que estoy tocando Hace mucho que no jugué a Dresden Press Y se nota Ok Vamos Me tengo que cambiar el pelo Y me voy a poner ¿Qué pelo me pongo? No sé qué pelo ponerme Pato Eh, pelo, 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 pelo Voy a sacar este pelo Es que no te podría jugar en ningún pelo Ningún pelo es apto para la furia Porque tendría que estar todos los pelos parados A ver, no, bueno Pero es que me queda mejor que el anterior Ojo, eh Así que me parece que ahora estoy mucho mejor que antes Yo estoy de cada vez que te hablo, la verdad ¿En serio? Sí, y aquí No Es que se va a jugar el problema Que en ti y todo Hay gente que es muy buena Sí, hay gente que es demasiado buena O nosotros somos demasiado malos Todavía no lo tengo bien en claro Pero bueno Cosas que pasan, supongo, ¿no? Sí, bueno No siempre se puede ser el mejor A ver Vamos a ver Tengo que ver ¿Qué me voy a poner por acá? Esto le tengo que cambiar el color a mis zapatos Y listo, ya estoy lista Tenemos la versión de ira de hombre y de mujer Y tengo que venir a ver Podrías jugar el dúo Es verdad Podríamos ser un dúo, ¿no? Capaz ya puede invitarse a un dúo A ver, le invito a ser un dúo Ok, vamos Le invito a ser un dúo Al chico este ¿Lo puedo invitar? Capaz sí Es que no sé ni quién es No, Pato No sé ni quién es No lo puedo invitar a ser un dúo ¿Cómo que no? O bueno, bueno, sí, está bien Sí, invítalos Ah, sí, sí, sí Ya sé quién es Ok, lo vamos a invitar a ser un dúo ¡Listo! Capaz, acepta Ojo, que tal vez nos acepta Siete segundos nos queda Aquí hay gente que se ha vestido demasiado bien Y yo estoy vestido demasiado mal ¿En serio, Pato? ¿Te vestiste muy mal? Sí Ay, no puede ser A ver Ah, no me aceptó Pero ya me Sabes, tú primera Primera Voy mágica Voy con la postura 26 La 24 Y bueno ¿Y por qué te han batido la mano? No lo sé Es que lo pillé en el último momento Dije, bueno No sé Voy a agarrarlo A ver quién sigue ahora Yo te voté con 5 estrellas Eh, ¿en serio? ¿Quién sos, Pato? Sos ansiedad Me encanta Me encanta Te voy a votar con 5 estrellas Porque tus pelos Si bien no son los pelos de ansiedad Tienes los pelos parados como ansiedad Me encanta, la verdad Lo hiciste muy bien Lo intenté Me encanta, Pato Hiciste perfecto A ver, a ver, a ver ¿Quién ganará esta vez? No No, no, no Mirá que bien se vistió esta chica Se vistió de asco Literal Ok, le vamos a poner 4 estrellas Me gusta Es más, hasta se puso una super mega uña Mirá lo que es eso Es verdad Eso no lo teníamos nosotros en cuenta No lo tuvimos en cuenta Tendríamos que haber ido a la manicura Y acá tenemos Al que no quiso hacer dúo contigo Una estrella A este chico le voy a poner 2 estrellas Listo Porque no es tan furia como yo Así que me parece que hoy gano yo Hombre, tú siempre eres mucho más malhumorada Tenlo en cuenta Gracias Gracias, Pato Muchas gracias De nada Ahora sí Los ganadores son ¡Vamos! No te la puedo creer ¿Cómo que me ganaste? ¡Gané! ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser esto posible? No me lo puedo creer, Pato Realmente empatamos Necesito una revancha de esto Y te digo algo Voy a volver a pagar Robux Y en este momento Tenemos que convertirnos todos ¿En qué nos convertimos? ¿En tristeza? ¿En tristeza? Me parece bien Pato Te digo una cosa Todo el mundo Nos abandonó en este server Así que no vamos a hacerle caso al tema Y vamos a Bueno A vestirnos de Inside Out ¿Ok? Vale Pero ¿Pero cuál es? ¿Qué? Yo soy tristeza No podés ser el mismo que yo ¿Ok? Ah, no puedo ser el mismo que tú Pero eso es una trampa Porque iba a elegir tristeza también Ay, bueno Está bien, Pato Elegí tristeza No, no, no Ya no quiero Que te ibas a copiar de mí No, no, no Estamos nosotros dos solos O sea, tenemos que ver Quién vota mejor a quién Ok A ver Claro, obviamente Pero si te voto con una estrella Y tú me vas a votar a mí con una estrella Ya no vale Bueno, a ver La idea es votarnos Como realmente nos parece Mejor el otro O sea Nos tenemos que votar con sinceridad Si te parece que lo mío está lindo Votame bien Vale Y si te parece que lo mío está lindo Votame bien Exacto Voy a hacer lo mismo Exacto Voy a hacer lo mismo Ok Bueno Ok, bueno Me parece bien La cara ya la tengo Listo ¿Te puedo copiar de esa manera? No, Pato A ver Vamos a ponerle Tenemos que ponerle Una cara de tristeza Tristeza Esta cara me parece que está perfecta Pato ¿Qué? Te voy a arrasar Es que tristeza La verdad que me parece que es muy buen personaje para copiar el outfit Esto que te lo crees tú que me vas a arrasar, chaval Que sí Que te pienso ganar Pero te voy a ganar por mucho, 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 eh Bueno Tú verás Y ahora cómo no A ver si entra alguien más en este server No va a entender nada, sinceramente Parece que estás vestido de asco Así que estás vestido de asco Sí Porque me lo das asco ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que te quiero mucho Más te vale Ay, por favor A ver ¿Cómo se puede vestir tristeza? No estuve viendo hasta ahora Tiene un pantalón largo Que creo que es como un pantalón más o menos vaquero Podría ser Ajá Esto es lo único que veo que puedo llegar a ponerme Porque la verdad que no encuentro muchas mejores cosas A ver, pero en patrones tengo que ver ¿Qué tenemos por acá? Es que en patrones lo han cambiado completamente Antes pudiéramos cambiar el color a los patrones Pero ahora no se puede Ahora no se le puede cambiar el color a los patrones Va, qué porquería Bueno, a ver si puedo encontrar uno que sea bastante parecido Porque este en sí no es tan, tan parecido como a mí me parecía Pero bueno Ya no es parecido No, me parece que no, que no es parecido Vamos a poner lo mejor del color del que estaba Y ya está Vale Yo voy a ver a que me está saliendo esto bastante, bastante bien Acaba de entrar alguien y se me está matando la risa ¿De qué te reí? Nene ¿Qué? Se está riendo, Patu, se está riendo en la cara ¿De qué te reí? Porque creo que se cree que va a ganar él No sé cómo va a ganar, ok Si no tiene coso Si no se puso nada todavía Lo que no sabe es que vamos con pinchados tu y yo A ver, sí Eso es verdad Para Porque necesito ver por acá A ver si tengo algún lente que pueda ponerme No, acá no tengo ninguno Los lentes están aquí, ven ¿Dónde? ¿Dónde? Pero si pasé por ahí recién y no, no vi ninguno, Patu No está el que yo necesito Ah, bueno, que tú necesites de no sé Yo te estoy diciendo de que aquí había lentes No, sí, ya lo sé Pero no es el que yo necesito Y creo que hasta no hay del que necesito Claro, yo me acuerdo que había Pero en la zona VIP había Ahora, como no tengo más el VIP Bueno, ya después no me sirve Ah, claro, es verdad Porque tú ya no tienes el VIP Vos tampoco Bueno, pero eso es verdad Vos también lo tenías Y ya no lo tenés, Pato Por poco tiempo Sí, sí, sí Eso ya lo veremos Y por poco tiempo Ay, no Pará No me puse nada No me puse absolutamente nada en los pies Está muy mal A ver, me voy a poner Estas zapatillas me gustan Me parece que están bien Yo me tengo que buscar una cara de asco Lo que pasa es que no sé Qué cara de asco pueda haber Es que es difícil ¿Cómo te pones una cara de asco? A ver, me voy a poner los lentes Tienen que ser estos Y me voy a poner que sean así Ahí está Mirame, estoy divina Mira yo Ahí estoy bastante bien, eh Eh, eh Te está quedando muy bien, Pato Me gusta Y mirame a mí No me ves divina Sí, te pareces bastante ¿Viste? Sí, sí, sí Me reparezco Pero yo me parezco más No, yo me parezco más Mentira Yo me parezco más Es más, me voy a poner este bolso todo blanco y azul Ahí está Le vamos a poner todo blanquito y azul Listo Y yo creo que ¿Qué ya tiene zapatos? Yo como que me faltarían unos zapatos Es lo único que no tengo ahora mismo Es verdad Porque tienen unos zapatitos tipo rosa o algo así Pero aquí tampoco hay ninguno que diga wow Es verdad Bueno, a ver, zapatitos lindos tenés Pero bueno, no te voy a decir porque no quiero que ganes ¿Cómo? Tengo que ganar yo Te trampa Que eres loco No, trampa nada Trampa nada Es que yo tengo que ganar Mírame Soy la mejor tristeza de todas Bueno, a ver, más o menos he podido llegar a encontrar algo parecido A ver, a ver, a ver Comenzó el desfile de moda Si el primero es pato Si el primero es pato, loco Tenés que decir que sos asco, pato A ver, ¿cómo digo eso? Disgust Ahí está No, tenías que poner disgust Como que estás disgustado Yo puse guau Ay, Dios Yo me voy a poner aquí I'm sad I'm sad Estoy triste ¿Estás triste? Sí Ahí está Acá voy yo Pobre Meli Está triste I'm sad Estoy triste Ay, sí Yo te voy a votar con cinco estrellas ¿En serio? Ay, muchas gracias, pato Si tienes cinco estrellas, gracias a mí Bueno, yo te voté con cuatro ¿Qué? Sí, te voté con cuatro A ver ahora ¿Cómo? Mirá que bien se vistió esta chica Me gusta cómo se vistió, eh Sí, pero le veo una estrella, no me gusta Pero, ¿por qué? Yo le voy a dar dos estrellas Me gusta Yo no Porque tenemos que hacer temas de inside out Bueno, sí Pero, a ver Eso estaba entre nosotros dos Los demás no lo sabían eso Mala suerte Pero estamos que a ganar Bueno, sí Eso es verdad Eh, esta chica también se vistió bien Simple, pero bien Sí Yo le voy a dejar una estrella Porque nosotros ¿Solo? Estamos mucho mejores ¿Solo una estrella? Sí Solamente una estrella Bueno Y ahora se va a decidir todo ¿Quién ganará? Nos queda solamente una persona Ah, nos queda una más Y después de eso Sí, por último Nos queda esta persona ¿Cómo hizo para vestirse tan rápido? Me pregunto No lo sé ¿Cómo hizo? Empezó a elegir cosas Y hasta ello que saliese Literal Pero las combinó bien, ¿eh? Vale decir que las combinó bastante, bastante bien Sí Ahora sí Tengo que decir una cosa ¿El qué? Pato Vamos a ver quién es la persona que gana ¿Ganará asco o ganará? Tristeza Ni siquiera estamos en el podio Y eso que te voté con cinco estrellas a ti No te la puedo creer, Pato No puede ser Nadie me votó Y a vos menos No Damos asco y tristeza En estos momentos ¡Fua! ¡Qué asco! Yo me voy a deservir Estoy triste Y así va Pato Se fue Más triste Todavía ¡Gracias!